hola amigos hoy os voy a enseñar cómo funciona esto esto se llama pinza amperimétrica de núcleo abierto si os puede interesar pues como siempre quedaros un ratito y os vais a enterar de todo dentro 5 días 5 semanas de confinamiento a bordo de nuestro de nuestro barco aquí en grecia las cosas no están demasiado mal el gobierno ha tomado medidas muy pronto y la verdad es que no hay pánico en la calle en algunas islas la gente sale a pasear casi con normalidad así que no estamos demasiado mal pero sí que es verdad que después de cinco semanas el no poder navegar y el no poder moverte libremente pues va va pasando va pasando factura aunque sabemos que no hay que no estamos demasiado mal hay mucha gente que está peor no tiene estas vistas no se puede bañar no pueden hacer tantas cosas que nosotros hacemos quería comentar un poco el tema de nuestra situación que estamos fondeados en un país extranjero y si me lo dejáis en los comentarios de esto haré un vídeo más extenso dedicado solamente a la cuarentena en el barco pero quería hacer una puntualización nosotros estamos en un país extranjero en grecia fondeados al ancla y ayer justamente hemos sabido que el catamarán canadiense que estaba fondeado en formentera ha sido expulsado lo han lo han expulsado de españa sin ningún tipo de miramiento la guardia civil lo ha amenazado para que se vaya amenazado con detenerlo si no se marchaba fondear estar fondeado no es ningún delito y la guardia civil le ha instado le ha obligado a que se marchen cometiendo un delito han tenido que levantar el ancla y ponerse a navegar afortunadamente han encontrado puertos seguros en italia nosotros estamos en la misma situación que puede pasar con nosotros que va a llegar un día la patrullera y nos va a decir tenéis que marcharos no nos queremos aquí pero bueno este vídeo no va de eso este vídeo va de enseñaros cómo funciona la pinza amperimétrica esta pinza amperimétrica de núcleo abierto quiere decir que el núcleo lo que es la parte toroidal se abre y por aquí se mete el cable un cable se metería un conductor por aquí y nos diría en la pantalla que consumo de electricidad tenemos he preparado un par de ejemplos nosotros en el barco tenemos dos amperímetros este portátil y uno fijo para saber el consumo el monitor de las baterías y le voy a enseñar algunos trucos para utilizar este este aparato bien primero vamos a hacer un reconocimiento voy a enseñar cómo funciona la rueda una vez que lo ponemos en marcha lo que vemos es que tenemos tenemos el tenemos los tenemos los amperios en alterna los amperios en continua el voltaje en alterna y el voltaje en continuo y esto sería para medir para medir continuidad en el caso es a nosotros lo que nos interesa es el los amperios en continua tiene dos puntas de medición para medir voltaje y continuidad no las empleo nunca que para eso tengo el tester que os dejo aquí arriba el enlace por si no habéis visto el vídeo del tester ahí os lo explico bastante mejor si como vemos aquí marca 181 para que empieza a marcar de cero y le damos al botón de ajuste y se pone a cero el ejemplo que os he preparado es muy sencillo es esta bomba de achique que es con la que subimos esta bomba de achique que es con la que subimos el agua que transportamos con la zodiac la transportamos hasta el barco y con esta bomba la subimos a los a los depósitos entonces enseñaros un ejemplo rápido y fácil os voy a enseñar cómo funciona esto no la vamos a tener mucho tiempo porque no quiero que esté funcionando sin agua mucho tiempo pero ya lo veis lo que hacemos es meter un cable aquí en medio tal que así automáticamente nos dice el voltaje que está está consumiendo tanto lo podemos hacer por negativo como por positivo como veis el consumo no cambia es el mismo bien ahora vamos a hacer otra prueba porque como he visto que consume 0,38 eso no es real la voy a sumergir en el agua y nos vemos en un momento bueno ya está sumergida en el agua y ahora lo que vamos a hacer es conectarla y pasarle por aquí el cable lo vais a ver enseguida si muevo la cámara sin que hacer ningún desastre la ponemos en marcha ya está en marcha aunque no lo hagáis y ahora es cuando vamos a ver qué está pasando una corriente de 1,72 amperios tanto si lo hacemos en el negativo como si lo hacemos en el positivo nos vamos a dar cuenta de que está consumiendo 1,65 amperios y está trabajando la bomba perfectamente otra de las cosas para las cuales nos sirve este instrumento es para buscar fugas buscar fugas de corriente tan importantes en las autocaravanas pero más aún en los barcos en los barcos es fundamental no perder ni uno solo de los amperios que conseguimos cargar en las baterías ya sean a través del motor de un generador eólico de placas solares cómo se usa para buscar fugas bien en un barco por norma general el 95% de las instalaciones eléctricas de los barcos tienen un negativo común esto quiere decir que los cables que llegan de la batería hasta el cuadro general hasta el panel donde están los interruptores hay una barra de negativos donde están todos los negativos juntos si nosotros tenemos una fuga o de repente llegamos un día al barco y vemos que no hay batería que se han agotado las baterías de servicio lo que hacemos es usar un aparato como éste una pinza amperimétrica y lo que vamos a hacer es lo siguiente una vez que la batería está vuelta a cargar una batería nueva o se ha cargado la que tenemos vamos a ir metiendo dentro de aquí dentro de esto aquí dentro por aquí sí esto parece otra cosa vale vamos a ir metiendo todos los negativos y la pinza no debe marcar nada en el momento que tengamos 0 30 a partir de 0 3 y 0 1 0 2 con este instrumento no no lo tendría en cuenta porque no es muy no es muy efectivo tendría que ser una pinza de buena calidad que ésta lo es si no tenéis un buen instrumento las mediciones de 0 1 0 2 amperios no las tendría en cuenta pero si tendría en cuenta las de 0 3 0 4 0 5 amperios así que lo tendría porque 0 5 amperios a lo largo de una jornada o de 2 o de 3 eso quiere decir que la batería se nos va a venir abajo iremos metiendo los negativos aquí todos uno por uno y nos daremos cuenta siguiendo ese negativo hacia dónde va cuál es el positivo que con ese negativo da corriente a los instrumentos de navegación piloto nevera congelador iluminación luces de navegación en fin cualquier cosa que tengamos a bordo de un bombarde chique ese negativo es el que nos va a decir por dónde tenemos la fuga y ahora os voy a enseñar dos cosas más una en el motor quiero enseñarles cómo con esto controlamos los amperios que carga el alternador del motor y también os voy a enseñar el otro el otro amperímetro que tenemos a bordo el nasa bm 1 este es el regulador este es el regulador solar mpt que recoge la energía de las placas solares y las mete en nuestras baterías ahora os voy a enseñar en un momentito en el motor para que vemos cómo con la pinza merimétrica comprobamos los amperios que carga el motor y este nos está diciendo que tenemos 13,1 voltios estamos al 80 y tantos por ciento y estamos cargando que se ve perfectamente cargando 8,2 amperios 8,2 amperios en un día absolutamente nublado y con la nosotros tenemos la nevera eléctrica bueno en el barco todo es eléctrico voy a hacer esta grabación para que veáis que este cable es exactamente aquí donde vamos a poner la pinza aquí aquí es donde nos va a decir que voltaje este es el cable rojo que viene del alternador y que va por aquí hacia nuestro parque de baterías seguramente cuando ponga el motor en marcha no podré explicaros cuando ponga el motor en marcha no podré explicaros nada porque el ruido va a ser la leche pero no vamos a intentar con el motor en marcha lo pongo en marcha ya pues quiero que veáis exactamente que estamos cargando 41 amperios 41 amperios nos está dando el alternador este alternador está modificado y carga a unos 115 amperios con lo cual ahora está cargando ha empezado cargando 45 41 para por 37 que quiere decir esto pues que aproximadamente en 20 minutos 25 minutos además de calentar el agua que no tenemos el agua caliente en nuestro boiler lo que hacemos es cargar las baterías esta pinza que estáis viendo aquí nos sirve también para buscar fugas en nuestro caso por ejemplo las fugas podríamos buscarlas en tantísimos sitios sirve podemos ver a través de los negativos que tenemos aquí el puente de negativos o podemos poner la pinza aquí y vemos que estamos cargando en este grupo de baterías estamos cargando 22 amperios o cuántos amperios está cargando de esta batería que está cargando 11 amperios cuántos amperios se está cargando esta otra que está cargando está cargando 26 cada batería podemos mirar por separado cuántos amperios están metiendo y de esta manera la batería que no admite ningún amperio o muy pocos en relación a las otras quiere decir que es la batería está está acabada está rota así que este instrumento es muy 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 importante tenerlo a bordo y tener unas nociones básicas de cómo usarlo es muy interesante no sé qué puede costar 40 50 80 euros pero que mida amperios en continuas muy importante pues nada os dejo con este vídeo tan ruidoso si os ha gustado pues ya sabes suscríbete dale like y toda la hostia y así seremos más si yo me divierto mucho más suscríbete suscríbete Gracias por ver el video.